Ops, tomamos una caelia. Valeu. ¿Qué hacías con Posadus? Su amigo quería comprar mis tierras. Dice que quiere poner aquí 20.000 vacas. Pero ese hombre no es ganadero. ¿Qué le has contestado? Les he dicho de qué voy a vivir entonces. Y me han dicho que podría trabajar para ellos. O sea, te quitan tu medio de vida y el de toda tu familia y te dan cuatro perras por las tierras y un trabajo de peor. Espero que el vecino tampoco acepte, porque... Imagínate. 20.000 vacas con sus respectivas cagadas. Ya no podríamos vivir aquí. Yo no quiero este futuro para nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!